Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cambios obligados en Santos para enfrentar a Solos. Ante las bajas por lesión de los defensores Mateus Doria e Ismael Gobea, quienes venían siendo titulares con Santos Laguna, el técnico Pablo Repetou se verá obligado a hacer cambios en su once inicial para enfrentar a Solos de Tijuana este miércoles por la noche en el Estadio Corona, en partido de la fecha once del actual torneo Apertura. Tras la reprogramación del partido frente a Monterrey, los albiverdes han trabajado sin descanso en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, entrenando este lunes en punto de las nueve horas, mientras que este martes lo hará en sesión mespertina. En el lugar de Mateus Doria el sustituto lógico es Hugo Rodríguez, quien ya se prepara a tope para el difícil compromiso ante Tijuana, un rival que vendrá motivado luego de la goleada de 5 a 1 que le propinó a Juárez en la jornada pasada. Nos hemos preparado muy fuerte. Sabemos que tenemos que darle la vuelta a esta situación y no hay otra forma más que trabajando duro. Estamos concentrados y centrados en revertir los resultados adversos y esperemos que el próximo partido ante Tijuana sea el primer paso para encaminar este torneo a un buen cierre. Hugo ha tenido poca participación en el Apertura, sin embargo, resalta que mantiene una mentalidad positiva para los retos en puerta. En lo individual me mantengo optimista, siempre con actitud positiva y con la mayor disposición de apoyar al equipo en el momento que se me necesite, ya sea dentro o fuera de la cancha. En lo colectivo, Rodríguez siente que hay lo necesario para salir adelante. Veo potencial en el equipo para revertir la situación. Hay mucha calidad humana y sobre todo deportiva para poder salir de esta y ganar nuestro próximo partido en casa. Del rival en turno, que es Solos, el zaguero comentó, estamos conscientes de que será un partido complicado ante Solos, por lo que hay que salir muy concentrados al terreno de juego para poder sacar los 3 puntos. Tenemos que partir de atrás hacia adelante, la realidad es que hemos recibido muchos goles, tenemos que comenzar a ser sólidos en la defensa para obtener los resultados. Por otro lado, esto tardarán a Mateus Doria e Ismael Gobea en volver a las canchas. Santos Laguna emitió este domingo un comunicado sobre las lesiones que presentan los jugadores Mateus Doria e Ismael Gobea, estimando un lapso de 3 a 4 semanas su recuperación. En el caso del defensa central brasileño, el reporte indica que presenta un problema. Oseo en el pie izquierdo, derivado de un golpe sufrido durante el entrenamiento del pasado jueves, así que fue sometido a revisión, arrojando el resultado ya descrito. Por lo anterior, Doria viajará a su natal Brasil para someterse a una cirugía poco invasiva, por lo que su recuperación tardaría aproximadamente un mes. El defensor ha sido involucrado en una serie de rumores con respecto a un posible rompimiento en el vestidor santista, lo cual no ha sido confirmado, situación a la que se le atribuye el mal rendimiento del equipo en los últimos dos encuentros, sobre todo la goleada sufrida en casa frente al Necaxa por 2 a 5. Por lo que respecta a Gobea, el informe del club señala que sufrió una ruptura parcial del ligamento colateral medial y daño en el menisco medial de la rodilla izquierda, esto derivado de un choque en la misma práctica del jueves. El defensa lateral no requerirá cirugía, pero se estima que también estará fuera de 3 a 4 semanas. Santos Laguna se medirá este miércoles a los solos de Tijuana en la cancha del Estadio Corona, en donde los albiverdes buscarán regresar a la senda del triunfo luego de un par de derrotas ante los tuzos del Pachuca y los rayos del Necaxa. Para ese partido, se espera que Raúl López reemplace a Ismael Gobea, mientras que, en el caso de Doria, Pablo Repeto tendrá un par de opciones, pues podría aparecer ahí Alejandro Gómez o Hugo Rodríguez, quien ha venido siendo la siguiente opción para jugar como defensor central.